Si te llegan malas lenguas a contarte que me vieron por las calles, bien borracho, implorando tu regreso No hagas caso, son mentiras, yo a ti ya ni te recuerdo Pues lo nuestro fue bonito pero nunca fue sincero Te vengo a aclarar que por mí te puedes ir a donde quieras Que lo nuestro fue una ilusión pasajera y no es cierto que no te pueda olvidar Te vengo a aclarar para que no quede duda en tu cabeza Que tu amor la neta ya ni me interesa Simplemente agarra el vicio de pistear Te lo aclaro por si vienen con el chisme que por ti me ven tomar Si me duele, no lo niego pero voy a superarlo De diez tragos, solo uno dedico a nuestro pasado Te vengo a aclarar que por mí te puedes ir a donde quieras Que lo nuestro fue una ilusión pasajera y no es cierto que no te pueda olvidar Te vengo a aclarar Te vengo a aclarar para que no quede duda en tu cabeza Que tu amor la neta ya ni me interesa Simplemente agarra el vicio de pistear Te lo aclaro por si vienen con el chisme que por ti me ven tomar Para que no te pueda olvidar Gracias.